¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, llegando con los bolsos, con todo, grabé una pequeña nota y se trata de un transporte eléctrico que hay en el aeropuerto de Heathrow, que permiten alrededor de 4 o 6 personas usarlos. Y la idea es, a un futuro, que estos mismos pods que están en el aeropuerto y que están a unas 2 horas del centro de Londres en cualquier transporte público, lleguen al centro de Londres directamente. Es un proyecto ya súper ambicioso que se viene para el futuro, pero vamos a dejar a Christopher y a mí hablar sobre esta nota, con mi primera nota desde Inglaterra. Hola amigos, ¿cómo están? Después de un largo vuelo ya estoy en las tierras que me dieron nacer. Estoy en Inglaterra, justamente en el aeropuerto de Heathrow. Y mientras yo hago la fila, Christopher les va a traer una nota muy interesante de un sistema de transporte que existe acá en este aeropuerto. Hola, soy Christopher Williams para Oh My Geek y me encuentro en el aeropuerto Heathrow de Londres, porque he venido a buscar a mi hermano Matthew. Aprovecho de mostrarle el nuevo servicio Heathrow Pod, que es un vehículo electrónico que conecta el estacionamiento con el terminal 5. Si me acompañan, les muestro cómo funciona. Aquí, a través de la pantalla táctil, uno elige el destino al cual quere ir. Nosotros vamos al terminal 5. Como verán, el pod ya está aquí, listo para llevarnos. Confirmamos el viaje y se abre. Una vez adentro, hay que cerrar la puerta y confirmar que ya estás listo para partir. Los pods son vehículos electrónicos que realizan un recorrido gratuito desde el estacionamiento hacia el terminal. Un viaje de más o menos 5 minutos. Corren por una pista de cemento en el cual están encrustados transmisores especiales para avisar la locación y los caminos disponibles. Los pods mismos poseen una serie de sensores que los hacen conscientes de su entorno, permitiendo que el sistema se controle por sí solo, evitando colisiones y permitiendo una alta capacidad de tránsito a grandes velocidades, haciendo que las vías sean tres veces más eficientes que una pista de autos. La única intervención humana sucede en caso de emergencia, donde hay que evacuar o prestar atención médica a un pasajero. En cada pod pueden viajar hasta cuatro adultos con equipaje, y el circuito que han instalado en Heathrow reemplaza unos 50.000 viajes de bus anual, reduciendo considerablemente las emisiones. Este es el primer circuito instalado por la empresa Ultra, pero hay varios proyectos en carpeta. Dado que las pistas son totalmente versátiles, permitiendo viajar en varios niveles, dar curvas muy pronunciadas y manejar en espacios estrechos, puede ser aplicado a un sinfín de casos. Ellos visualizan redes de estas cápsulas en ciudades empresariales o atracciones turísticas, y sus aspectos verdes sin duda promoverán su causa. La siguiente etapa para Heathrow es crear un circuito que llegue hasta el centro de la ciudad, pero hasta ese entonces manténgase atentos que tal vez aparezcan en un mall o oficina cercano.